Hola, les voy a dar en este video consejos para que puedan armar un rompecabezas de mil piezas en pocas horas. Primero que nada hay que sacar todas las piezas de la bolsita y ponerlas en diferentes bases, maderitas o cartón, lo que sea, donde las puedan poner, todas boca arriba, separadas. Todas las tienes que tener de lado donde está el dibujo o el diseño. Primero, una vez que ya tienes todas, todas, todas las piezas boca arriba, o sea, sean mil, quinientas, dos mil piezas, las piezas que tenga tu rompecabezas, tienes que ponerlas ya que estén todas boca arriba, irlas separando todo lo que son las orillas, bordes o esquinas. Una vez que tienes lo que sería el marco del rompecabezas, hay que separarlas todas las esquinas y bordes. Ya una vez que las tengas separadas, entonces vamos a empezar a ver lo que es el marco. Con el cartón, por ejemplo, aquí ya tengo separadas lo que son las esquinas y los bordes de todo el rompecabezas. Aquí les puedo mostrar que ahí están, por ejemplo, en la parte de abajo, es una parte recta. Quiere decir que la parte recta de abajo es del marco de lo que es el rompecabezas. Siempre y cuando el marco sea una cosa cuadrada o rectangular, porque hay rompecabezas circulares. Pero si se fijan, aquí ya están todo lo que son las esquinas o bordes, orillas, como también se le podrá decir, o esquinas. Y empezamos a formar lo que es el marco del rompecabezas. Con el dibujo que tenemos en la caja, nosotros nos guiamos para, por colores, ir armando el marco. Si se fijan aquí, como que, por ejemplo, los azules, los azules más claros, como que los claritos, los verdes, los amarillos, dependiendo de los colores. Entonces nos guiamos con el dibujo de la caja, de la caja de, ya aquí tenemos la caja donde está ya el rompecabezas como está en la foto. Entonces nos guiamos, por ejemplo, lo que son los amarillos, los cafés, rojos, verdes. Por ejemplo, aquí yo llené todo lo que es el submarino, que es el color todo azulito, o como verde, azul, azul clarito, azul oscuro, el agua. Este, lo que son las burbujitas ahí en el submarino, que están las burbujitas. Entonces me fijo que todas las figuras o piezas estén como que con ese color de verde, con las burbujitas. Aquí, por ejemplo, la muchacha que está viendo por un telescopio, o la helada que está en el reloj. Entonces vamos viendo los colores y vamos juntando por secciones. Cada sección, dependiendo como que el diseño que tenga o los tonos de color, vamos juntando. Por ejemplo, aquí están unos como este, bueno, es un color como cafecito, rojo, moradito. Y vamos a ir uniéndolo por secciones. Hay veces que la vista se cansa. Entonces, si se cansa una parte, entonces, porque empiezas a ver como que el mismo tono, entonces te vas a otra sección y vamos juntando por secciones. Y poco a poco, a lo mejor nos saltamos de la derecha a la izquierda, de arriba a abajo, de una esquina a la otra. Pero es la manera, porque a veces, como si se cansa la vista de estar viendo como que un mismo tono, entonces vamos juntando como que por partes y vamos a completando ya el rompecabezas poco a poco. Ya cuando se fijan, ya vamos llenándolo más fácil, porque ya como que ya estamos como que adaptando lo que es la imagen a como queda el rompecabezas. Si se fijan, ahí ya quedó armado completamente el rompecabezas. Y me tardó, pues, un poco, la verdad, muchas horas, no me llevo tantas horas armarlo. También tuve ayuda, no fui sola. También si tienen alguien que les ayude, pues también para una actividad para hacer en familia, pues pueden disfrutarla con sus familiares. Pueden decirle, a ver, tú llena esta parte, yo lleno esta parte, yo busco las piezas de una sección, tú buscas las piezas de otra sección. Y es una actividad muy, la verdad, muy divertida para muchos que nos gusta estar armando rompecabezas. Es una manera de hacer algo en familias y que aparte les ayuda a lo que es el cerebro, les ayuda a armar rompecabezas. Entonces, pues, diviértanse armándolo y nos vemos para la próxima.